Música Próxima estación, La Paz Estación terminal, sin desrecurrido, ninguna persona a bordo, con su atención, gracias Próxima estación, Los Reyes Próxima estación, Santa Marta Próxima estación, Acatitla Próxima estación, Peñón Viejo Próxima estación, Quelatavo Próxima estación, Tepalcates Próxima estación, Canal de San Juan Próxima estación, Agrícola Oriental Próxima estación, Antitla Correspondencia de las líneas 1, 5 y 9 Estación terminal, sin desrecurrido, ninguna persona a bordo, con su atención, gracias Próxima estación, Buenos Aires Presidentes de las líneas 2.5